¡Aquello de ahí es el hospital clínico! Fíjate cómo ha quedado. Eso de ahí es una trinchera, ¿no? Sí, te advierto que quizás sea peligroso pasar por aquí. Toda esta zona está dominada. ¿Sabes, papá? Antes de la guerra, paseábamos un día por aquí, Pablo y yo, y hablábamos de no sé qué novelas y películas de guerra, ¿sabes? Y empezamos a imaginar aquí una batalla jugando, ¿comprendes? Sí, sí. Los dos estábamos de acuerdo en que aquí no podía haber una guerra, porque esto, la ciudad universitaria, no podía ser un buen campo de batalla. En los pocos días, fíjate. Sí, se ve que todo puede ocurrir. Oye, Luisito, yo quería decirte una cosa. Es posible que me detengan. ¿Por qué, papá? Pues, no sé, pero están deteniendo a muchos. Y como yo fundé el sindicato, y nos incautamos de las borrigas... ¿Pero era para asegurar el abastecimiento de la población civil? ¿Era una cuestión de trabajo, no de política? Y además, el caudillo ha dicho que quien no tenga las manos manchadas de sangre... Ya, ya, si a lo mejor no pasa nada, pero... Están deteniendo a mucha gente, ya te digo, por cosas como esa. Lo que quería decirte, precisamente, es que no te asustaras. Creo que hacen una depuración o algo así. ¿Y eso qué es? Pues no lo sé muy bien. Creo que meten a la gente en campos de concentración... ¿Como los de las últimas quintas? Sí, algo parecido. ¿No se va a quedarme? Sí. 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 Bueno, lo que quería decirte, precisamente, es que mientras yo no esté aquí, tú eres el hombre de la casa, tu madre y tu hermana calculan cómo se cumplían las pobres, que tendrías que llevarlas. Sí, no sé cómo. ¿Por qué dices que estando yo fuera, al fin y al cabo, una boca menos? ¿Qué cosas dices? Me parece que te detengan o no, nos esperan tiempos duros, ¿verdad? Sí, a mí me parece lo mismo. Fíjate, contenta que estaba mamá porque había llegado la paz. Pero no ha llegado la paz, Luisito. Ha llegado la victoria. ¿Te acuerdas que alguna vez le acerqué un kilo de bacalao a doña María Luisa? Sí. Bueno, pues prometió devolverlo en favor. Por mí no puede hacer nada porque hay que esperar a que me expuren. Pero dice que a ti, un amigo suyo podría colocarte. ¿Y al mismo tiempo es tu, tío? Sí, eso habíamos hablado. Al principio que eso era fácil, porque la física ya la sabrás de memoria. Sí, he estudiado bastante. ¿Pero has estudiado física roja o física nacional? Oye, papá, ¿y de qué me puede colocar este amigo de doña María Luisa? De... De chico de los recados. Ah. Emprende los bips. Están montando una oficina de importación, importación. Y de momento son solo tres o cuatro chicos, dos de la otra zona. ¿No serías el quinto? Claro, el chico de los recados. Emprende los luis, hay que llevar dinero a casa. Pero del que vale, no de las estampitas esas. Si tu hermana se mete en alguna compañía, lo que la den, se lo va a gastar en tapos y pinturas. Y lo de chico de los recados, lo digo un poco en cachondeo. Lo que pasa es que ahora habrá que llevar paquetes de un lado a otro. Por lo tanto, usted tiene que acercar y mar el hombro. Para este empleo, te tendría bien una bicicleta que te iba a comprar cuando todo esto pasase. Ya lo creo. La quería para salir con una chica. Ah, era para eso. No te lo dije, pero sí. Sabe Dios, cuando habrá otro verano.